hola mi gente como estamos estamos de vuelta después de mucho tiempo con un nuevo vídeo y esta vez algo que tenía mucha ilusión traerles un nuevo contenido ya un nuevo vídeo de este juego que me tiene completamente viciado que es brawl star bueno qué es lo que vamos a enseñar o qué es lo que vamos a hacer hoy pues como ustedes verán esto ya solamente 100 copas de completar todo el camino de trofeos ya dicen va es fácil pues lo voy a hacer con solamente 24 brawlers faltándome tres acá y qué es lo que vamos a hacer en este momento pues vamos a abrir estos coches que están acá vamos a intentar conseguir habilidades estelar el que es lo más importante así esto o esto o esto de aquí bueno vamos ahí no 8 de diamante que es lo que necesitaba para comprar esta cosa perfecto no quisiera un brawler nuevo quiero seguir con el 24 es la primera vez que no pido un nuevo uy que bien me gusta que me tocan gemas uy qué suerte hemos tenido últimamente bastante bueno aquí se viene lo grueso como dicen lo increíble ya que aquí solo me faltan 100 solo tengo 3 brawlers que me pueden dar este puntos de 3 brawlers y si hay más de 4 o 5 números significaría que me va a salir alguna habilidad estelar vamos a ver que me toca no toca tap 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 no lastimosamente creo que no hay habilidad pero bueno 25 32 uy ya casi al máximo 79 2 2 bueno lastimosamente no hay habilidad mi gente pero bueno ya vamos completando que es todo no a este le falta poco este igual un poco y este no mucho aunque lo tengo alto igual aunque sea uno de los más bajos de niveles que tengo bueno pues en un momento vuelvo con las partidas eh obviamente no lo voy a grabar porque no me concentro mucho pero le voy a mostrar las repeticiones de las buenas partidas que he sacado y lograr esta meta que tengo no aquí en el juego así que vamos con ello ya estamos de vuelta me tardé mucho eh ya lo había subido pero lastimosamente no como medio sueño y no 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 lo grabé y me faltaba solo una partida y la gané no esa es la que me faltaban me quedó una partida y lastimosamente perdí dos seguidas o algo así y tuve que volver a jugar otras cuatro para subir no bueno aquí está lo hemos logrado completamos todo esto todo el camino de trofeo y como ustedes vieron este lo tenía un poco bajo ya lo subí a 700 la skin de barley la del mago la del mago y pues cuales más subí algunas están como antes subí a este un poco a ella y ya está vamos a reclamar las recompensas que nos hayan dado ahí también eh no y también esto ya tengo ya lo suficiente para para que mejorarlo al máximo no ya me falta poco y esto ya está para nivel 8 eh bueno aquí ya voy a recoger esto que sería lo último la última recompensa que podemos obtener en el juego eh me parece muy bajo muy decepcionante que me den solo 150 por completar todo ya que antes igual daban lo mismo miren aquí atrás desde que copa dan 150 desde 8500 dan 150 y no me parece muy justo que en 8500 den lo mismo que en 14500 o sea es muy ilógico no pero bueno no no trabajo con supercell así que no podría no podría hacer nada no vamos a recuperar los 150 euros y ya estaríamos no estamos a cuanto de mejorarlo al máximo a ver cual puedo mejorarlo al nivel 9 me falta 4 de oro bueno estas son las partidas a ver le vamos a tratar unas cuáles serían cuáles serían vamos a ver esta un poco esta y la última vamos a ver eh aquí me tocó un team ya este ya este poco ya tenía la habilidad la nueva habilidad que acaba de subir hoy eh ahí como verán lastimosamente muere y yo estoy aquí buscando hacerlos retroceder aquí retrocede un poco y ahí obviamente va a estar ahí esperando y tiene la habilidad de que recupera vida al máximo aquí utiliza la ulti pero logran sobrevivir ambos aquí hago la estrategia que casi todos usan que es ponerlo ahí y de ahí para que te puedan matar a la torreta tendrían que acercarse bastante ahí sigo disparando para aumentar la vida ya tengo ya la ulti activada puedo lanzar otra más me espero a que se aleje un poco y la lanzo ahí lo que ahí comete un error que es dejar de acercarse mucho pero lastimosamente al autoapuntado elige no a mi torreta lastimosamente para ellos ahí muero y yo y ellos se quedan solos ahí a luchando aquí luego porque pensé que iba a utilizar su habilidad yo lancé ahí la torreta como ya vi que lo tenía activado y aquí estaba esperando ¿no? porque ya sabía que lo iba a utilizar y lastimosamente se equivoca y come este grave error ahí y lo lanza mal aunque aquí él estaba yendo a buscarlo igual creo que si no retrocedía se iba a hacer matar ahí como ustedes ven él tiene la ulti la habilidad estelar si me acerco por si acaso él tenía la habilidad estelar de de daño al enemigo ¿no? lo nuevo que ha salido de poco que ahora hace daño la famosa ulti que antes decían que hacía daño ahora sí hace daño y bueno a ver alguna otra parte creo que esta estuvo bien reñida esta se la voy a mostrar creo que esta ha estado muy pero muy reñida como ustedes verán aquí utiliza igual una una Jessy ¿no? pero la que no está al máximo y no tiene la habilidad estelar aquí lo se deja acercar mucho con el Mortis aquí yo escapando de las balas de las granaditas que lanza el Dina aquí todo se veía como que ya nos tenían dominados o sea ya habían ganado posición y todo pero ese salto que hace este Crow nos logra tomar logramos sacar ventaja gracias a eso aquí utilizo la habilidad y ya tengo ya pero más bien mi torreta ahí ¿no? que no permite que el que el Dinaway siga avanzando aquí yo espero un poco que ella se ahí lanzó mi torreta y eso y eso fue lo mejor que pude hacer ahí su torreta de lado queda activada esa torreta fue lo que ayudó bastante a salvar la partida ya que gracias a eso no me pudo matar ahí mata el que falta aquí cometo aquí cometo un grave error que es dejar adelantarme un gravísimo error que cometo aquí nos perdemos todo de nuevo si perdemos todo en este si mal no recuerdo aquí estaba muy confiado ¿no? muy pero muy confiado estaba y lo perdemos ¿no? pero imaginen yo como pude lograr escapar y lanzarle un ataque y lo maté ahí esa es la mejor jugada posible que uno pueda hacer que es dejar la torreta eso es lo que nos permite que ningún brawler se acerque ahí dejó su torreta al igual y aquí ya lo tenía completamente controlado y aquí ya era imposible porque ya teníamos posición no podía pasar ese mortis porque le iba a dar con mi habilidad ¿no? con mi poder con la bala que dispara ahí ya todo completamente planeado y no haya forma de que logre matarnos y aquí ya está todo ganado Star Flyer conseguí por esa jugada que hice al final y con la que subí sería esta ¿no? vamos a verla igual que está interesante aunque en esta no jugué tan bien que digamos pero no igual vamos pues aquí el rival tiene un poco un ball y un rico nosotros tenemos un igual un ball que está maxeado con la habilidad de que recarga más rápido su su ataque básico ¿no? y si no me equivoco el rival tiene la habilidad de escudo escudo extra si escudo este tiene escudo aquí aquí casi me da la mortis con su ulti pero logro retroceder ¿no? aquí ya había logrado lo importante con este Brawler que es conseguir la la habilidad pero me equivoco y dejo matarme eso afectó todo ya que lastimosamente me me mató ¿no? aquí conseguí yo 5 pero esta con poca vida y el otro sigue haciendo que no le daño lo que no permite que puedan recuperar su vida aquí lo que busca es que aquí si me di cuenta que el rival tenía la habilidad de que hace daño el foco creo que no tenía la habilidad en la que cura a sus amigos sino la que hace daño si no me equivoco acabo de ver que le ha hecho bastante daño a a nuestro Brawler amigo ¿no? aquí le hago un disparo para poder intentar cargar mi ulti pero no pude ahora si logré y ahí fue donde ya ya comenzó la estrategia básica que todos usamos ¿no? que sería aquí cometí un grave error que fue yo solo conseguí 2 nunca cometan el error de buscar todas las las gemas porque ese error te puede costar la partida ya que al buscar todas las gemas ellos reviven ahí digamos ¿no? y ellos te pueden matar rápidamente aquí aquí vi que lo estaba presionando y volví a ir para abajo a a defender y aquí ya lo tenemos todo controlado y como ambos tenemos Brawler de largo alcance no íbamos a dejar que se nos acerque el rival aunque esa ulti nos podría matar se le hubiera lanzado un poco más bien pero ya que lo teníamos todo controlado y conseguimos la victoria ¿no? y con ello subir a 500 mi hermoso mi hermosa cuenta ahí está y si me quieren agregar voy a dejar mi link ¿no? en la descripción del video tengo creo que 800 amigos de facebook y algo así ¿no? y bueno amigos espero que les haya gustado mucho el video si desean alguna ayuda con algún Brawler a ver si puedo subir alguna serie o algo por el estilo en el que explique la como jugar con cada Brawler aunque no sea tan bueno como por ejemplo ella o este o ella con ella soy bueno en casa estelar ¿no? pero bueno eso sería todo ¿no? por el video muchas gracias por su por su visita espero le den like y se suscriban bueno hasta pronto amigos